Concordia, Betulia y Urrao disputaron el Zonalito para definir los participantes del Zonal Suroeste de los Juegos Escolares. La unidad deportiva Rigoberto Urán y la cancha sintética fueron los escenarios perfectos para vivir estos vibrantes encuentros. El día miércoles 10 de julio se realizó en el municipio el Zonalito de la Cuenca Penderisco, donde participaron los municipios de Concordia, Betulia y Urrao, en la disciplina de fútbol masculino y fútbol de salón masculino, teniendo como clasificados en fútbol de salón masculino el municipio de Concordia y en fútbol masculino el municipio de Urrao. Y si estos dos equipos del Zonalito eran en los deportes que debíamos eliminarnos, ya ellos adquieren el cupo directo al municipio de Jericó, del 16 al 20 de julio que es el Zonal. Jugamos bien, entrenamos mucho para ganar estos partidos y para irnos para un paseo muy bueno. Hace dos años estoy con el equipo de Concordia, que me parece una disciplina bastante buena. La verdad es que la experiencia de venir a un pueblo a jugar es bastante buena porque uno aprende nuevas cosas y uno conoce nuevos compañeros, los de Betulia, los de Urrao. La experiencia en Urrao ha sido muy buena porque hemos jugado contra Urrao y sabemos que es muy bueno. Aunque es una experiencia fantástica, los que la pueden experimentar pueden saber lo que es eso. Fútbol y fútbol de salón masculino fueron las disciplinas que estuvieron en competencia, donde más de 100 deportistas de la categoría dieron lo mejor de sus capacidades para clasificar al Zonal Suroeste. Donde igual el municipio ya tenía varios conjuntos clasificados, tanto en deportes individuales como de conjunto, hablando de la natación, del atletismo, de patinaje, fútbol masculino, fútbol de salón femenino, fútbol sala masculino, voleibol femenino, baloncesto masculino. Fútbol, aproximadamente entre deportistas y personal de apoyo, alrededor de unos 112-115 personas. Jericó, entre el 15 y el 21 de julio, será el escenario donde se disputará el Zonal Suroeste de los Juegos Escolares, donde Urrao, como es ya tradición, espera ser el protagonista del medallero. ¡Gracias!